...realizó el crédito. Grandes instituciones financieras pusieron de moda los bancos de depósitos y la gran empresa se acostumbró a recurrir a los banqueros. A partir de 1895 la economía mundial se transformó. A un momento dulce de la vida económica convenía una estructura política que potenciara la paz y garantizara el orden. Por iniciativa del zar Nicolás II se celebró en 1899 la Conferencia de la Haya. Americanos, europeos y potencias asiáticas acordaron resolver los conflictos mediante arbitraje. Todos firmaron. La estructura política finisecular puso las bases del siglo XX, pero los cambios de vida se debieron a los grandes inventos. La técnica empezó a decidir el destino del hombre y sus gustos, a satisfacer viejas necesidades y crear otras. El sistema de ventas a plazos facilitó el acceso de todos a todo y la sociedad comenzó a superar diferencias de clase. La gente tendió a vestir de acuerdo con el patrón comercial que la publicidad aireaba y a consumir los mismos productos. El hombre de ingenio inventaba cosas útiles. Edison y Marconi son prototípicos. El hallazgo de las ondas hercianas por Heinrich Hertz en 1887 supondría una revolución en las comunicaciones. Herman Hollerich puso los cimientos de la informática en 1880 con su máquina estadística de tarjetas perforadas. Y la primera bombilla eléctrica veía la luz en 1879. Dos años después, Edison, inventor de la lámpara incandescente, montó su central eléctrica de Pearl Street, la primera calle artificialmente iluminada de la historia. Diez años después, fundó la General Electric Company. En 1876, Alexander Graham Bell hizo las primeras demostraciones del teléfono en la exposición de Filadelfia, un invento que revolucionaría el mundo. En 1878 se instaló la primera central telefónica en New Haven, Connecticut. A Europa llegó un año después. El desarrollo y grado de aceptación del teléfono fue lento. En 1885 sólo había en el mundo 70.000 abonados. En 1873 nació la máquina de escribir y a partir de entonces no hubo años sin logro técnico o científico trascendental. El submarino, el fotograbado, la estereofonía, el automóvil, el dirigible, la estilográfica, la motocicleta, el neumático, el cine, la radio, el teletipo... Una lluvia de genialidades transformó la vida y asomó al hombre a una era nueva. El físico Antoine Becquerel observó en 1896 que el uranio emite una radiación activa frente a las placas fotográficas y descubrió la radioactividad. Louis Pasteur demostró que los microorganismos eran causa de enfermedades y Robert Koch aisló el vacilo de la tisis. El mundo deportivo recuperó en 1896 un acontecimiento procedente de la antigüedad clásica, las Olimpiadas, iniciativa de Pierre de Fredy, varón de Coubertin. La primera Olimpiada moderna se celebró en Atenas con la asistencia de 285 deportistas de 13 países. El béisbol se consagra como el deporte rey en América, consiguiendo un auge sin precedentes. El tenis empezaba a atraer a las damas. En 1884, Maud Whiston ganó el primer campeonato en Wimbledon. En el mundo del boxeo se dio una pelea singular entre Andy Bowen y Jack Burke, en Nueva Orleans, una tarde de abril de 1893. Siete horas duró el combate y los boxeadores participantes acabaron mal. Pero la sensación del momento fue el cine. Thomas Alva Edison impresionó antes que nadie una película, aunque las primeras proyecciones públicas las llevó a cabo Louis Lumière con un aparato que llamó Cinematógrafo, accionado por una manivela que pasaba 16 imágenes por segundo. Su impacto fue tremendo. El 28 de diciembre de 1894, a las puertas del Gran Café, 33 espectadores se disponían a ver la primera proyección. El cine echó a andar con películas ingenuas de tres minutos de duración. Riña de niños, salida de los obreros de la fábrica Lumière, llegada del tren a la estación... Lo de menos era el asunto tratado. Lo importante era que aquel invento eternizaba la acción del hombre, imprimía su vida. El joven Georges Mélié, maravillado por la primera exhibición de los hermanos Lumière, les pide que le vendan una de las máquinas, pero no lo consigue. A partir de entonces, dedica todos sus esfuerzos a conseguir su propio equipo, filmando obras extraordinarias como Los sueños de un astrónomo en 1898 o El viaje a la luna en 1902. La pintura adquirió tintes sociales. Claude Monet, pionero del impresionismo, andaba de un sitio a otro pintando el campo. Degas pintaba carreras de caballos y bailarinas. Renoir captaba la impresión pasajera y vibrante del momento fugaz. Al impresionismo siguió el neoimpresionismo de Seurat, Signag, Van Gogh, el holandés que murió consumido por su delirio de luz y color, y Toulouse-Lautrec. Es un momento estelar en el que conviven impresionistas y simbolistas como Cezanne y Gauguin. En Europa, en 1889, Gustave Eiffel levantó su airosa torre, mecano asombroso de 18.000 piezas, ensambladas con un millón de remaches en una estructura de 10.000 toneladas de peso a más de 312 metros sobre el suelo de París. La arquitectura se vio potenciada a partir de 1892 por materiales como el hormigón armado, eficaz en caso de incendio, uno de los terrores de la época. Los paneles prefabricados ayudaron desde 1888 a aligerar el peso del tabicado. La Exposición Universal de Barcelona, inaugurada por la regente María Cristina en 1888, mostró al mundo la pujanza y vitalidad de la vida española. Un año después, se inauguraba la Exposición Universal de París. El hemisferio americano vivió a lo largo de la segunda mitad del XIX un momento de formación. Entre 1870 y principios del siglo XX se constituyeron 15 nuevos estados. En menos de 30 años se duplicó la población que alcanzó los 75 millones. La clave de la industrialización norteamericana fue su mercado interior, ampliado por oleadas de inmigrantes, un mercado sin barreras ni cortapisas aduaneras y casi sin impuestos. El oeste, campesino y ganadero, se alineó con el Partido Demócrata, abanderado de la libertad de comercio. Nacieron las centrales sindicales. Grover Cleveland, cuyo último mandato terminó en 1897, había salido de sus filas. Eran vísperas del gran capitalismo americano. El sur se convirtió en una potencia textil. En la región de los Grandes Lagos creció la industria conservera y el descubrimiento del petróleo disparó una nueva fiebre del oro. Los nuevos líderes civiles nacidos de las capas humildes valoraban el trabajo más que al trabajador. John Rockefeller creó la primera refinería de petróleo de los Estados Unidos y levantó la Standard Oil Company. Andrew Carnegie se convirtió en el rey del acero y Pierpont Morgan en el de las finanzas. Pero nadie supo ni quiso apartar al país del racismo. En 1882 se limitó la inmigración de pobres y gentes de color contingente humano que comparaban a enfermos y criminales. En Sudamérica la estabilización fue en aumento a partir de 1880 tras la crisis que siguió a la independencia. Una nueva forma de pensar basada en la explotación de recursos y la exportación posibilitó el progreso. La democracia se asentó en algunos países pero el caudillismo estaba pronto a reproducirse. México, Chile, Brasil y Argentina fueron los más avanzados. Un proyecto gigantesco más ambicioso que el de Suez comenzó su andadura en 1882 con la excavación del Canal de Panamá confiada a Fernando Lesseps. En lo social las bases del siglo XX se asentaron entre 1870 y 1900. El obrero tomó conciencia de su fuerza. Las organizaciones sindicales hicieron valer su importancia. Karl Marx, muerto en 1883, había publicado El Capital, obra precedida de otras en las que se abundaba en asuntos como la plusvalía, el salario, el precio, en vísperas de la depresión económica que caracterizó el fin de siglo. Todo se tornaba complejo y difícil. La política iba a contar a partir de entonces con una dimensión nueva, la del proletariado, consciente de que su fuerza podía acabar con gobiernos y políticas. Ni Sherlock Holmes, el astuto detective inventado en 1887 por Conan Doyle, podría recomponer la a menudo difícil situación a que la agitación social podía conducir a una nación. En 1877, León Tolstoy había publicado Ana Karenina y Gerhard Haumann escribía en 1892 Los tejedores de Silesia, drama de la revolución social que hacía ver que el siglo XX sería el siglo de las masas y que los desórdenes sociales irían en aumento. Las huelgas se generalizaron incluso en los Estados Unidos donde se reivindicaba la jornada de ocho horas. Las trade unions inglesas, el mundo del trabajo, pedía lo mismo en toda Europa y se difundía el socialismo por el mundo. La iglesia, cuya desaparición propugnó Marx, estuvo a la altura del momento. León XIII, el papa de los obreros, dio muestras de talante social en sus encíclicas. Su pontificado largo y lúcido cubrió el último cuarto del XIX y se resolvió en una lucha estéril por recobrar los estados pontificios perdidos por su antecesor pionono. Sin embargo, supo restablecer las relaciones entre los estados modernos y el papal. La estabilidad de las monedas, la bajada de precios, la subida del nivel de vida, la posibilidad de emigrar y las buenas perspectivas industriales hicieron que, en general, los últimos años del XIX fueran de bonanza, aunque la tierra la semilla de la discordia atizada por las ambiciones territoriales, la rivalidad económica y la lucha por los mercados. Pero la prosperidad era un tanto ficticia. La clase media vivía bien a costa de la clase baja. El desarrollo industrial favoreció al capitalista, al empresario, al accionista. La concentración industrial provocó masificación en los suburbios. El obrero despreció al señorito y al patrón y soñaba con la revolución. ¿Terminaba el siglo XIX o empezaba el XX? ¿Cómo distinguir si el horizonte se iluminaba con los primeros destellos del amanecer o con las últimas luces de la tarde? El siglo comenzaba bajo la huella de la tragedia. En abril de 1906 un gran terremoto destruía la ciudad de San Francisco en California causando más de mil muertos. Era un terrible presagio para un siglo que nacía. Iban a ser ciertos los temores expresados por McLuhan. El siglo XIX fue el de la reflexión y la cordura. El XX se presentaba con visos irreductibles de tragedia donde los hombres iban a verse abocados al enfrentamiento continuo. Capítulo 2 El mundo antes de 1914 En los primeros meses de 1900 tuvo lugar un llamativo eclipse. Durante minuto y medio el sol oculto por la luna proyectó una sombra gigante que avanzaba a 70 kilómetros por segundo desde el Pacífico al Atlántico y que arribó ya al anochecer a las costas del Mar Rojo. Pésimo augurio y negro presagio para un siglo predestinado a la violencia. Desde su comienzo destaca claramente una obsesión progresar innovar cambiar el mundo. Como símbolo de esa confianza desmedida que raya en la soberbia remonta a su aparatoso vuelo el primer aeróstato rígido de todos los tiempos. Tras 25 años de trabajo el conde von Zeppelin ve elevarse a más de 400 metros sobre el cielo alemán el enorme globo que popularizaría su nombre el Zeppelin. El 20 iba a ser el siglo de las masas de los desórdenes sociales que fueron en aumento hasta 1905. Muchos vieron en estos hechos una amenaza al desarrollo económico. La huelga la revuelta y las reivindicaciones continuas sirvieron sin embargo para dinamizar la actividad y se convirtieron en motor del progreso. No obstante los logros sociales las agitaciones se extienden desde Argentina a Inglaterra. En Chile se funda la Federación Obrera y en Argentina nace una confederación regional obrera. Colombia inaugura sus primeros sindicatos. En España la huelga general de 1902 provocada por los anarquistas elevó la conflictividad y quebró la paz social. La violencia callejera llevó en Barcelona a sacar las tropas a la calle y suspender las garantías constitucionales. hubo muertos y detenciones. La cuestión social fue el problema permanente hasta principios de la Gran Guerra. En 1903 muere el Papa León XIII que en 1900 se había percatado ya de que